El campeón de campo ¿Crees que sobrevivirá la sombra? Solo los dioses lo saben. Habla. Que allá se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O dicho de otra manera es total y absolutamente falso. Sería una lástima ver a un hombre así, muerto.